El concejal del Partido Popular, Francisco Trueba, denuncia que la obra de cubrición de la pista de la barquera en el barrio Covadonga sigue parada y los vecinos empiezan a estar hartos del incumplimiento de los plazos y de las mentiras de los responsables municipales. El concejal de obras, Pedro García Carmona, y el édil socialista, José Otto Yarbide. La última de estas mentiras, según Trueba, fue hace un mes, cuando ambos concejales comunicaron a los vecinos el 10 de junio que esa misma semana se reanudaría la obra, algo que evidentemente no se ha producido. Trueba ha recordado que Carmona y Otto Yarbide anunciaron en una rueda de prensa a Bombo y Platillo que la obra comenzaría justamente el 17 de febrero, es decir, se van a cumplir cinco meses de ese anuncio y la obra aún está parada. Además, los concejales del ayuntamiento fueron muy atrevidos en su anuncio, ha dicho Trueba, y concretaron que la obra empezaría exactamente a las 12 del mediodía, es decir, una hora antes de terminar los obreros su jornada laboral de mañana, lo cual resultó ya entonces poco creíble y chistoso. Los incumplimientos y falsos anuncios han continuado ya que, según el concejal popular, dos meses después, en abril, la obra no había empezado y un mes después, el 7 de mayo, dijeron públicamente que la cubierta terminaría en julio, lo cual se ha demostrado como una nueva mentira que se une a las anteriores. Lo cierto es que la obra sigue parada y los concejales responsables no saben cuándo van a terminar, ha dicho Trueba. Por eso los vecinos están cansados de tanta mentira por parte de los mismos que año tras año ignoraron a esta demanda del barrio y ahora gobiernan el ayuntamiento.